Esta es la isla canaria, divertida y barranquera, ríos de Chequera, canta, canta, canta y viera y perejuela. Que bien se siente un canario, con el rumbo de la brisa, de la luz de las olas y cuando cantan la chisa. Si supieras que con flores, se te quitan los agravios. Si supieras que con flores, se te quitan los agravios. Toda la de abril y mayo. Toda la de abril y mayo, se te quitan los agravios. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me encargas? ¿Para qué me dicen que vuelva mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me encargas? ¿Para qué me dicen que vuelva mañana? Y si quieres que te quiera sin que nadie te llegase a comprender, cuando quieras te preparas que yo siempre estoy pronto para correr. Viva las canciones de Terol, viva la alegría de la calle de Correo, viva las zapatillas, zapatillas del tarón, viva el alcalde. El vestido blanco y la maestra la etapa del carnaval. Bailador que estás bailando, báilame bien a esa niña. Bailador que estás bailando, báilame bien a esa niña. Bailador que estás bailando, báilame bien a esa niña. La ropa de la alegría de la recordada. Personalidad del trañín, viva la alegría de sehenova y일o bege durante su primera membrane. Prima de la clave llena Canario soy, yo canto así Viva la tierra, donde nací Canario soy, yo canto así Viva la tierra, donde nací